Mira a donde me llevo la vida a ese lugar que siempre imaginé Acá al pie del cerro voy a dejar mis huesos Acá es donde a la barca esperaré Qué triste es no poder cumplir los sueños poner la grita sobre lo demás Sí, cuando esté tan frío y vengan a buscarte ni los zapatos te van a dejar Nada me fue fácil en la vida La suerte era una vez a mi favor Soy como barrilete que en plena tormenta con viento en contra levanto mejor y 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 que triste es no poder cumplir los sueños Poner la grita sobre lo demás Sí, cuando esté tan frío y vengan a buscarte ni los zapatos te van a dejar Reserva Con nada me fue fácil en la vida Con nada me fue fácil La suerte era una vez a mi favor Soy como barrilete que en plena tormenta convierto en contra levas con viento en contra levas Soy como barrilete que en plena tormenta con viento en contra levanto me cruz Soy como barrilete que en plena tormenta con viento en contra levanto me cruz Me cruzco a tu mejor